El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC y la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales, prevén un aumento en la intensidad y frecuencia de los incendios forestales para la temporada 2015. Esto debido a la presencia del fenómeno del niño y el escenario actual de déficit de lluvias. A esto hay que sumarle la responsabilidad de algunas personas que van a acampar y dejan mal apagadas las fogatas o que pierden el control de las quemas agrícolas. Nos hace pensar que las proyecciones van a ser más críticas de la cuenta. Por ejemplo, este año, en este verano, ya tuvimos escasez de agua en las fuentes que alimentan el acueducto en el Parque Nacional Chiripó, donde hay turistas y demás. Entonces, esta situación de sequías puede conducir a un mayor desecamiento de mayor cantidad de combustible. Por lo tanto, uno podría proyectar que la intensidad y frecuencia de incendios podría aumentarse. Entonces, la idea de nosotros es que esto no ocurra, es decir, que no ocurran esos incendios. Porque si bien es cierto, pues el fuego existe en la naturaleza, el incendio como forestal como tal, en realidad es causado en su mayor porcentaje, casi que el 99% es de origen humano. Incluso, la próxima temporada de incendios podría adelantarse a inicios del mes de diciembre del 2014. Sobre la temporada de incendios de este año, que debido a la sequía se postergó hasta finales del mes de junio, se logró determinar la afectación de un total de 30.440 hectáreas a nivel nacional. Esto representa 25.170 hectáreas menos que el registro obtenido en la temporada 2013. Además, de ese total se registró 2.034 hectáreas correspondientes a áreas silvestres protegidas y las restantes 28.406 hectáreas se presentaron en terrenos privados.